El periódico ¿De dónde has salido, eh? ¿De dónde has salido tú? He podido abrocharme los zapatos, mira No la necesito ¿Vas a quedarte ciego? Lo siento, debe marcharse Ha contratado a otra persona, ¿es eso verdad? No Pues entonces permítame que le hemos tenido incidencia No se moleste, ya le he dicho que no necesito a nadie ¿Cómo te llamas? No entiendo Tu nombre ¿Tu nombre? Sí, tu nombre Mira, está temblándolo Dice que se preocupa, sí, que se preocupa por mí Pero siempre hay algo más urgente De lo más importante que yo Las imágenes de esos cuerpos De esos hombres, de esas mujeres ¿Has visto sus ojos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias.